Paraguay Qué bonita sonrisa tiene Paraguay Bueno, toda ella Ojo, sonrisa, es preciosa Mira, guau Y el porte que tiene ¡Puerto Rico! ¡Cómo no! Miren esa pasarela ¿Saben lo que tiene Puerto Rico? Si Puerto Rico gana el Mi Universo Vamos a tener a alguien que está aquí con nosotros Trabajando muy, muy feliz Yo solo te digo que espero que sea una latina ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡India! ¡India! ¡Guau! ¡Eso es seguridad! ¡Exacto! Creo que todas las que hemos visto desfilar Tienen esa seguridad Tienen esa seguridad ¡Sudáfrica! ¡Sudáfrica! A nosotros no le gustó A mí me encantó A mí me encantó A mí me encantó Lo diferente, Carlos A mí me encantó A mí me encantó A mí me encantó ¡Gracias! 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 ¡Filippinas! ¡Filippinas! ¡Filippinas es un lugar donde está! ¡Filippinas! ¡Filippinas! Francia Oh mon dieu, elle est très belle Ah, vous parlez français Vous parlez très bien Merci beaucoup Je vous en prie Oh, si Colombia Ici nous avons notre troisième latine Et que latine nous avons dans ce top 10 Nous arrivons avec tout Pour cette corona de mes universaux Que beau serait que le top 3 soit les 3 Dios te oiga Aruba C'est parti 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 C'est parti